hola qué tal a todos mis amigos del youtube de las redes sociales hoy quiero presentarme todos ustedes mi nombre es lissandro hernández y nosotros somos los que nos dedicamos a las preparaciones de equipos de la marca epson y equipos portátiles y hoy quiero mostrarles una herramienta que nos llegó de china miren apenas nos acaba de llegar y esto es lo que quiero enfocar el novio miren una pequeña tabletita pero muy útil para nosotros que preparamos equipos portátiles miren y les voy a mostrar cómo funciona para que vean lo que viene en el paquete es el cable usb la placa y esto ya es adicional que lo conseguí por otros medios qué es lo que tenemos que hacer en este equipo simplemente es conectar conectarlo al puerto puerto mini mini conexión c y para qué nos va a servir ese nos va a servir para conectar y saber si el teclado de las portátiles funcionan entonces qué es lo que hacemos ubicamos el el slot conector no sé cómo lo conocen ustedes y una vez que ya lo tengo conectado miren yo lo conecto acá porque ese es el tamaño adecuado una vez que ya tengo conectado lo que voy a hacer es conectar la energía eléctrica miren así de fácil así de fácil conecto a la corriente enciendo y empiezo a checar herramientas muy básicas muy económicas que nos ayudan a detectar cualquier falla cualquier error que todos nosotros los técnicos deberíamos de tener para solucionar fallas aún más rápidas y el día de hoy el día de hoy lo que queríamos hacer de este pequeño vídeo para que conozcan esta nueva herramienta que nos acaba de llegar yo acá le veo un detalle en la máquina en la computadora el error que con el error que nos mandaría es que empezaría a escribir muchas letras o muchos espacios hacia abajo dependiendo que tecla sea la mayoría de las teclas está bien en este test que acabamos de hacer pero estas de direcciones se quedan pegadas miren entonces por lo tanto este teclado no funciona queda pegado si queremos terminar oprimimos el botón power y así de fácil es como revisamos ahora los teclados y le damos un diagnóstico un texto un test en pocos segundos a nuestro cliente y también la satisfacción de que el cliente queda seguro el resultado de su teclado o la falla que se va directamente a la placa un saludo y gracias a todos los que están suscribiendo esperamos que este canal siga creciendo saludos poner jean chau 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 chau